Propio montaje, María Isabel Sobarzo Le corresponde presentarse a María Isabel Sobarzo ¿Quién es lo que baila ella en su propio montaje? O te quedas o te vas de Jennifer López Vamos con música, La Hicha Baila Opción 18 Estás aquí y ya lo ves, la vida es así Como en un sueño tú llegaste y yo te conocí Él nos unió y el amor nos cambió a la vez Tan solo pido que me puedas entender Este romance yo lo viví mil veces ya Me olvidas junto a ti, me dicen que no hay nadie más Mas yo no sé si el destino tiene otro final Él decidió si te quedas o te vas Quiero un día cuando sientes al amor llegar Si deseo el qué, el amor se va Cuando llames, no tendrás que de mí te vas Necesito más de ti ¿Quién diría que a tu lado me sentí capaz? De perder la razón de llegarte a amar Él es mi la cual quien puso más Y te aleja aún de mí Hoy yo te pierdo después que todo lo di Y me convenzo que ya no vuelvo a amar así Este castigo me duele y no me hace bien Hoy tengo miedo y no puedo más con él A veces pienso que yo jamás te conocí Aunque a mi lado ya no estás tu alma Vive en mí Mi corazón conoció contigo lo que fue Un sentimiento tan adentro de mi piel Quiero un día cuando sientes al amor llegar Si deseo el qué, el amor se va Cuando llames, no tendrás que de mí te vas Necesito más de ti Quiero un día que a tu lado me sentí capaz De perder la razón de llegarte a amar El vecino fue el que puso más María Isabel Sobarso, opción 18 María Isabel, vaya usted para allá Yo me voy a quedar con los bailarines de Romané Romané ¿No tenemos la música esa? ¿Cómo es? ¿No está? Románé ¿Y cómo se llaman los? ¿Quién los subió a Columpe un ratito? Gracias amigo mío Gracias Eso Van de Melquiade, bien Melquiade Ya, a ver Janet Pouloan ¿Qué le pareció el propio montaje? Me parece que María Isabel Creo que ella sabe muy bien Cuáles son sus fortalezas Y creo que hizo un montaje En base a su fuerza Porque creo que ella es una bailarina Que siempre muestra gran pasión Gran fiereza en el escenario Ya Entonces creo que lo hizo muy bien Creo que aprovechó su fuerza Y que se lució con eso A mí me gustó bastante La puesta en escena Me gustó la imagen Me gustó la música Me gustó Muy bien Dígame René Renina Larjo A mí seguramente a muchos telespectadores Nos hiciste pensar en Carmen ¿No? En el personaje de la ópera Ya Con tu sensualidad Y tu salir al escenario A seducir a hombres Me gustaron mucho los movimientos Me parece que fueron muy precisos La coordinación con los bailarines Estuvo muy bien Para que fuera realmente perfecto Solo este de menos Era un pequeño cierre final Un poquito más Un poquito con más gracia Que solo desaparecer el escenario Quizá un besito No sé Algo Algo Un broche de oro Le faltó